Y Blackpink y los tucanes de Tijuana juntos, así se conocieron. La música puede romper cualquier barrera y desdibujar todas las fronteras del mundo. En Latinoamérica se ha popularizado muchísimo el K-pop, a pesar de que el idioma coreano no es un idioma que se hable comúnmente en estos países. Mientras que algunos cantantes mexicanos se han logrado popularizar en Estados Unidos y Europa, a pesar de que se habla en diferentes idiomas, por ello la música no necesita traducirse para sentirse y entender los sentimientos que los artistas plasman en sus canciones. En algunos festivales de música podemos encontrar combinaciones de artistas muy diversos y a veces incluso pueden parecernos raras, pero lo importante es disfrutar de las canciones que más nos gustan sin distinguir entre géneros. En 2019 tanto Blackpink como los tucanes de Tijuana formaron parte del cartel del festival Coachella, que se llevó a cabo en Indio, California, Estados Unidos. En este festival de música fue donde la agrupación de K-pop y la banda mexicana se encontraron. Uno de los integrantes de los tucanes de Tijuana, Gustavo Chito Labrada, se tomó una foto con las cuatro integrantes de Blackpink, ya que su hija admiraba mucho al grupo femenino del K-pop y aunque ella no pudo tomarse una foto con la banda que admira, su papá lo hizo y la compartió en redes sociales. Los fans de ambas bandas hicieron bromas al respecto de esta foto, esperando una colaboración de K-pop norteño a la chona, interpretado por las idols de Blackpink.